Mujer Presumida Mujer Presumida Hoy resulta que no eres la mosca que yo siempre supuse tener Pero el vato que tienes preciosa Satanás se le va a aparecer Calmadito y sin gritos muchacho porque viene el demonio mayor No esperabas que fuera tu padre el que paga tu plata mi amor Ten cuidado mujer descarada con mi padre no me has de engañar Si yo tengo a tu hermana eso pasa pero a él tú lo vas a dejar Desde luego que voy a dejarlo donde todos los muertos se van Tú si quieres serás mi cuñado pero yo voy a ser tu mamá Mujer Presumida Mujer Presumida